Y aquí estamos con Argos y Malito. Ven, Malo. Ven, Malo. Ay, Malito. Y aquí está Argos. Y aquí están. Ay, Argos, qué hermoso. Y acá está Malo. Malo, Malo. Mira, Malo. Sentado. Sentado, Malo. Malo. Eso es. Ay, qué guapos. Miren nada más. Qué bonitos. Ay. A ver. Ven para acá. Malo. Eso. Eso. Muy bien. Y aquí están los dos. Muy tranquilitos. Con los caballos. Aquí vamos a los caballitos. Tenemos caballos por allá. Otros perritos. Y estamos aquí conviviendo todos muy tranquilos. En este video en honor a Argos. 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 Mira, Argos. Ay, mi chiquito hermoso. Mi chiquito hermoso. Qué bonito. En este video en honor a Argos y a Malo. Que son prácticamente, pues, de la familia. Y, pues, para tener este grato recuerdo de los dos conviviendo. Muy amablemente, muy lindos. ¿Verdad? ¿Verdad? Malito. Ay, Malito. Malo anda entre los caballos como si nada. ¿Verdad, Malo? También a Argos. Bueno, ahorita seguiremos informando de esta reunión familiar. En honor a Argos. Y, como todos sabemos, pues, está malito. Pero es muy ganoso. Muy lindo. Echa ganas a todo. Va por su pelota. Va con los caballitos. Él anda muy feliz siempre. Como debe de ser. Hasta el final de sus días. Estar muy feliz y contento. Bueno, seguiremos informando. Y, bueno, seguimos aquí. Con Argos y Malo muy conviventes. ¿Verdad, Malito? ¿Quieres a tu tío, Argos? Sí, la verdad es que. Se aprecian bastante. Ay, son hermosos. Y, vemos aquí. Estamos paseando entre los caballitos. Vamos a darnos un paseo entre los caballitos. En este día de... Pues, en honor, como ya dijimos a Argos. Que... Pues, lo hemos... Durante todos estos años lo hemos querido mucho. Lo hemos apapachado. Nos ha dado muchas alegrías. Mucho cariño. Mucha protección. Realmente... Ha sido un gran compañero. Y aquí viene... Mi clan. Y andan aquí jugando con los caballines. Aquí viene Malo. Aquí viene... Aquí viene Felipito. Felipe, Memo. Allá tenemos a Bebé y Aztlán. Bueno, y seguimos conviviendo. Aquí con los caballitos y los perros. Argos está muy contento. Argos está muy contento. Veanlo. ¡Ay, Argos! Siempre viene conmigo para que lo acaricie. Y le dé besitos. ¿Verdad, Argos? Argos. Ay, es lindo, mi chiquito. Argos es muy bonito. ¿Verdad que sí? Es un amor. Yo lo quiero mucho. Como a Malo. ¡Ay, Malo! Te pones... Te pones celosito. Pero la verdad es que Argos está muy contento en esta jornada que le hemos preparado el día de hoy. ¿Verdad, Argos? Esto que traes un juguete. Muy bien. Y pues vamos ahorita a... Les vamos a dar agüita, que se refresquen, porque está haciendo mucho sol. Y seguir con esta jornada de convivencia familiar. ¿Qué pasó? ¡Ay, hermoso! Como ven, ya se están refrescando. Tenemos esta... Este ojito de... No está como tinita. El agua está limpia. Nada más que se ve así, porque el fondo es rosado. Es color rosa. Entonces, por eso... No la ven así como totalmente transparente. Pero aquí están. Muy... Refrescándose. Después de esta jornada asoleadora. Ahí vamos. Ahí tenemos a Argos y a Malo. A Malo le encanta el agua. Le súper encanta. Ahí está con Argos. Y ni se diga de Nino, ¿verdad? Nino ya de plano se acostó. Y ni ni roja. Cuidó. No. ¡Gracias!